Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa